Hola amigos, no soy mi canal de un día más, yo soy José y este es Mr. Nietzsche Parfán, hoy os traigo el top primavera para vosotros, ojito, yo dije que no iba a hacer top pero bueno al final me habéis preguntado a 40.000 personas y bueno pues haré un pequeño top donde te daré unas pequeñas opciones porque yo siempre digo lo mismo, yo es que primavera, verano uso lo mismo porque yo siempre busco fragancias que tengan un poquito de alegría en el cuerpo y a mí los cítricos normales para un día mejor me gustan pero fragancias que se me volatilizan en piel la verdad es que no me molan, pues muy bien que vuelan, entonces siempre busco fragancias que tengan un poco de inconsistencia, os voy a recomendar algunas fragancias que son de las que usaré alguna un poquito más fresca pero sobre todo digo son fragancias que la mayoría se te pegan en piel para que aguanten más de 5 o 6 horas tranquilamente porque si no esto no tiene gracia cuando hace calorcito que se fuman, así vamos a comenzar con la primera, esta posiblemente sea la que menos me dure de todas pero aún así no es un drama porque a mí me dura 5 o 6 horas bien en piel que sería Royal Vintage de la casa de Mikael, es una fragancia de la que según viene este tiempo con alegría con calorcito es de la que me gusta al igual que me pasa con Tannhauser Strain de Tony Cabal que en este caso me parecería un poco más contundente a lo mejor un poco más explosiva que esta y por eso esta la usaría más en calor y la otra la dejaría mejor para climas más templados, ojo eso para la humanidad, yo me lo he hecho cuando me da la gana, yo no estoy para recomendar pero yo lógicamente sé que hay gente que a lo mejor se abrumaría, entonces creo que esto es mejor opción para primavera-verano esta es una fragancia que tiene esos acordes muy pronunciados, picantes, despeciados, o sea como estas pimientas a la salida muy crujientes con esos toques de limón de verganota muy explosivos que muchas veces esa fusión entre las dos notas generan como si fuera una manzana, un aroma verde, fresco, casi frutal en su salida pero que enseguida se va con unos golpes amaderados de fondo muy especiaditas sobre todo yo soy una fragancia que si buscas frescas, amaderadas, que a lo mejor la salida sí es mucho más explosiva pero esto cuando pasan varios minutos empieza a bajar a bajar y es un aroma que no es intrusivo, es fresco y que no agobia yo creo que estas fragancias para este tipo de tiempo cuando viene son muy agradables porque son muy finas, son muy elegantes y sobre todo no matas al vecino al vecino porque está la otra toma sobre un aperitivito, canela, ahora voy a dar otra opción que si es cierto que esta ya es su momento álgido creo que es primavera-verano y esto lo digo porque la tengo desde hace un montonazo de tiempo y desde que la probé la primera vez me pareció que esto no duraba nada pero dándole tiempo y probándola me he dado cuenta que donde su brillante sale a relucir es primavera-verano que es Aenotus de Pure Distance, una fragancia que es de las caras pero que tiene una altísima concentración no sé si es un 40 y pico, no me acuerdo, 46% de aceite, no me acuerdo, un 48% de aceite de perfume o sea tiene una concentración que es una fragancia que se estuvo creando durante 2 o 3 años porque lo que querían crear era un aroma que fuera súper duradero pero que fuera un aroma cercano de piel para que solo disfrutara las personas afín y que fueran cercanas a ti ojo esto no es una fragancia para tirar rayos láser y porque tenga esta concentración no significa que vas a 3 metros y vas a ir dejando ahí unas estelas es una fragancia que está creada si os molestáis un poco en buscarlo como fue creada a posta y es para que sea una fragancia de piel que dure muchísimo para que las personas que se acerquen a ti en cercanía la disfruten una fragancia que a mí me gusta porque tiene ese toque empolvado, fresco, especiado pero se va hacia un lado mucho más limpio, mucho más fácil, que es muy elegante la salida a lo mejor es un poco más polvorienta, se nota mucho más esos cítricos, esa contundencia, tiene ese toque más picantito pero según vas secando en piel se te queda un aroma muy limpio, muy fresco, como tiranda jabonoso siempre muy agradable y sobre todo es duradero llegando bien el calor, hay muchas fragancias que sí, que pueden ser más económicas te las echas y a las dos horas ya no huelen y con lo que te compras dos frascos de esos, te compras uno de estos y esto te va a durar un montonazo de tiempo, pues cuando lo aproveches en el tiempo que viene esto es mortal, y esto de las que te duchas y se quedan y yo digo esto porque cuando yo me lo compré, yo tengo sé de muestra, lo he probado un montón de veces me parecía una fragancia que no duraba nada digo, esto no huele, no huele, es que esto no huele, no huele, claro, pero es una fragancia que es para olerla así o sea, no es una fragancia para super proyectar pero si es una fragancia que es duradera y que sobre todo en calor le da esa viveza cuando te suda, la piel te entra en temperatura, los poros se abren y empieza a salir ese calorcito esta fragancia actúa y yo creo que su momento es ese, así que probadla Aenotu de Pure Distance canelita otro pepinazo que esto es fundamental en tu vida que es Hacibat de la casa de Nisane esto es una pinita, y ojito, para que no lo sepa, lo he dicho algunas veces, pero esto fue creación de Ricardo Ramos junto a Jorge Lee ojito, que luego mucha gente no lo sabe así que esta fragancia está hecho en armonía por la dupla colombiana Canela en Rama así que qué te voy a decir de esto una explosión de piña fresca, jugosa, pero que aquí, en esta fragancia, para mí nunca fue la protagonista desde que la tengo es una fusión perfecta entre la frescura, la dulzura que te da esa piña cremosa con ese golpe cítrico y carnal que te mete el pomelo esa fusión es lo que te comes en esta fragancia de fondo durante todo su crecimiento y sobre todo ese golpe floral, ese toque de jazmín, ese secadito de mulgo de roble que te genera ese toque amaderado en ocasiones resinosos, según seca en piel y va creciendo con el calorcito, te dan unos acordes verdes una fragancia que no es solo piña, que muchas veces se confunden y ya siempre queremos comparar con Aventus Aventus va hacia un lado, Hacibat va hacia otro esto no tiene nada que ver con Aventus tiene piña, sí, como 50.000 perfumes tienen almizcle y 50.000 perfumes tienen vainilla esto no es una nota predominante, es una nota que actúa en armonía con otras 3 o 4 que hacen que esto sea una locura olfativa, que esto guste a todo el mundo súper elegante, súper fresco, duradero y que tiene rollito mortal Hacibat de la casa de Nisani el siguiente aquí va a sacar otra fragancia que lo he mencionado en alguna ocasión que es de la casa de Tony Cabal White Tonka esta me gusta mucho más, lo que viene siendo para el tiempo de primavera os he mostrado que tengo alguna más de White Coco que sé que os gustó mucho, que de hecho os voy a invitar a que vayáis al top de las chicas, que hay muchas fragancias que os van a gustar a vosotros, porque al final yo uso todas, pero yo entiendo que hay gente que es más selectiva a la hora de elegir los perfumes no tiene a lo mejor la nariz tan abierta de los florales o algún tipo de aromas o el coco, el White Coco sé que muchos de vosotros las tenéis y lo estáis gozando son canela y la de White Coco y ésta para mí son ahora las que más pegan en piel y más zurran Santorini está muy chula, pero yo Santorini la veo un poquito más para verano eso ya lo digo para que lo sepáis éstas a mí me funcionan muchísimo más en piel que Santorini que sí sería ese punto más fresco como Royal Vintage 5 o 6 horas pero al final es una fragancia que para mí es mucho más fresca esto te ofrece una densidad de fondo donde tenemos esos golpes cítricos una pimienta muy explosiva una pimienta que se va a un toque súper exótico, polvoriento que se va perfecto de la mano con esa bergamota cítrica, fresca, punzante que hacen que la salida sea muy explosiva y sobre todo va creciendo en piel con esos toques cremosos avainillados de tonka, acordes amaderados que hacen que la fragancia tenga una buena acogida en piel que te dure bastante que al final es lo que interesa que tenga esa frescura, esa dulzura contenida para el calor que sea súper fina, limpia, elegante White Tonka caballo galopante esto, pomadita de Tony Cabal continuamos la siguiente fragancia que voy a mostrar esta sé que la habéis comprado también un montón porque me habéis dicho, me manda las fotitos que es de la casa de Amoreau Lunar Vetivert qué te voy a decir de esto si es que esto es pomada esto es de lo que tenía clarísimo que este año lo tenía que tener para primavera-verano tú quieres una fragancia de vetivert de rosa lo justo, verde, fresca con cítricos hice la comparativa hace mucho tiempo con vetivert de roja el verde, el parfum colón que gustaba mucho a la gente yo dije, si te gusta eso prueba esta porque esto es ese mismo estilo de fragancias no iguales pero vale ese mismo rollo esos vetiveres frescos, cítricos con ligeros acordes amaderados ligeros toques terrosos pero sobre todo que tienen esos almigres ese fondo que hacen que la fragancia se levante, se pegue en piel y dure esto es mortal esto es impepinable esto hay que tenerlo primavera-verano porque es que esto es de lo que funciona esto es de lo que te echas tus 5 o 6 chiflis a funcionar todo el día fresco, limpio, elegante esto tienes el toque de vetivert si te gusta justo, de calidad sin matar a nadie y sobre todo esos acuerdes verdes que son muy aromáticos que es muy gustosa y es de las que te acompaña y te da con esos rayos de sol la frescura y la alegría que tú quieres luna vetivert canela de todas estas y de alguna más tengo que hacer la reseña independiente que me habéis pedido y si es que no me da tiempo así que vamos a terminar con la fragancia number one para esta para lo que viene siendo primera vez de verano que lo tengo clarísimo o sea que es cirjat de ricardo ramos porque mi favorita de la casa lo he dicho mil veces que es aljibe pero es que aljibe me gusta muchísimo más en frío porque es una fragancia que a mí en piel me funciona es una química perfecta o sea para mí aljibe es la que más me proyecta de la casa con diferencia la que más me funciona igual que yo sé que esta hay gente que dice que tira rayos láser a mí esta es un rendimiento normal pero a mí es que aljibe en la piel es que me brota y entonces ese aroma verde fresco acuoso me encanta con las temperaturas bajas con el calor la verdad es que ese aroma no me gusta con el calor me gusta ese toque de mandarina que te crea este aroma esos toques de maderas la madera resinosa esos acordes ambarados que tiene ese ese amber bud que es que te da te da un crujiente en el secado con el rollo animal de ese ámbar gris esto tiene un rollito mortal esto le da el rayo de sol te está chorreando por aquí ya la mandarina los toques especiaditos tienes esos toques florales ligeros olvídate esto es pomada esta es la reseña en el canal tampoco me voy a explayar hablando de ella esto es hiper aromático esto es ganas de meter bocados ya que lo tengo dicho es que cuando la naturalidad llega a este nivel hay que morder porque es que es un aroma que es hiper real pues si ya de rica dos ramos un beso para jarraco así que qué quiere que os diga canela y por cierto voy a dejar en el otro vídeo una recomendación mortal para el día de la madre por si tenéis que hacer algún regalo una fragancia iros al vídeo de la chica si lo veis porque os he dejado un pepinazo ahí para la parienta para que se lo vaya a disfrutar mortalmente para tu madre para tu suegra para quien quieras para tu suegra no sé pero bueno por si acaso para quien tú quieras para el día de la madre que es canela así que bueno gente espero que os haya gustado el vídeo os veo cruzados en los vídeos y me dejáis los comentarios ya lo que os parece porque a lo mejor hay fragancias en otros vídeos que os gustan más que estas las cosas son así en la vida cada uno tiene sus gustos así que un fuerte abrazo a todos adiós